Francia Márquez agradece a Cuba su compromiso con la paz en Colombia, La Habana, 9 de febrero del 2023. La vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, agradeció este jueves el compromiso de Cuba por la paz en su país, tras aterrizar en La Habana para una visita oficial de alta significación política. En declaraciones a los medios en el aeropuerto de La Habana, Márquez se mostró deseosa de que las actuales conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en las que Cuba es uno de los garantes, se resuelvan pronto para dejar de matarnos entre colombianos. Yo vine a Cuba hace más de seis meses como víctima del conflicto armado, con el sueño, con la esperanza y con el corazón puesto en que la paz y el proceso que se estaba dando entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Estado colombiano permitirá dar alivio a muchas comunidades. Hoy vengo aquí como vicepresidente con el mismo compromiso, señor. En el centro de la estancia de Márquez en la isla está la Feria del Libro de La Habana, en la que se espera que esta tarde ofrezca un discurso durante la inauguración del evento, en presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. El vicepresidente del gobierno de izquierda de Gustavo Petro aseguró que en su estancia también hará hincapié en que la región del Gran Caribe debe asumir la transición energética que permita frenar el cambio climático. Márquez arrancará su primer día de actividades con una visita al Centro Memorial Martin Luther King, donde se reunirá con integrantes del Movimiento Afro en Cuba, organizaciones sociales afrocubanas y con un grupo de mujeres afrocubanas. Continuará sus actividades previo a la inauguración de la feria, depositando un arreglo floral frente al Monumento de José Martí en la Plaza de la Revolución de la Capital Cubana, según detallaron las autoridades insulares.